¡Gurur Brahma! ¡Gurur Visnu! ¡Gurur Debo Majesh Vara! ¡Gurur Saksak Parambrahma! ¡Tazmai Sri Gurabe Nama! ¡Akandam Andalakaram! ¡Biaptam Jena! ¡Txaracharam! ¡Tatpadam Darsitam Jena! ¡Tazmai Sri Gurabe Nama! ¡Sri Brahmanandaparam Sukadam! ¡Kebalankia Namurti! ¡Biz batitam Gagania Zadrizam! ¡Tatuan Asia Dilakziom! ¡Ekam Nitiambi Malamatzalam! ¡Zarbadizak Zibutam! ¡Babatitam Triguna Zajitam! ¡Zazgurutam Namami! ¡Aki Anati Mirandasayo! ¡Kian Anjana Salakayo! ¡Txaracharam! ¡Surumilitam Jena! ¡Tazmai Sri Gurabe Nama! ¡Babatitam Jena! 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 ¡Babatit ¡Gracias! 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 ¡Sto polskie! ¡Gracias! One day it's fine and the next it's bad Did Harry win? I'm on my back Oh, Harry knows Should I stay or should I go? 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 Y pasé en un minuto Estaba en un minuto Si hubiera sido, si hubiera sido Un buen aplauso para el Vox de Paz ¡Bravo! ¡Bravo, Lesslie!